Estamos aquí en el Museo de Osteología en Orlando Mira como hay esqueletos diferentes Mira el pescado ese Es un cocotrera Mira un esqueleto de una persona Y son de verdad? Mamá No sabes Mira Mira Mamá Mira Ven Alice Dime mira Vamos Alice A ver A ver mira ¿Qué? Después de esto quería comprar esa hija porque estaba muy bonita Estaba muy bonita esa hija Mira que chiquitico ¿Qué es eso? Dice Mr. Molly Algo del agua No sé Lino 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 Que destito Mira Mira Muchos esqueletos ¿Qué son esos esqueletos? No lo sé ¿De mono? ¿Son de mono? No 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 Homosapiens Este es humano Ostrasafricanos Mami Mira Mami 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 Mira Ostras 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 Oh Brav Mira Mira Esa es la cabeza de chiquitico ¿Qué? Agondroplastica. Yo creo que hace como... Enanismo. Enanismo. Bien chiquito. ¿No? 3000 years old. No. No. ¿Viste ese hile? Tiene 3000 años. Mira esto. De un anciano. De un anciano. Ah, Scoriosis. Sí, cuando se va haciendo... Cuando se va encolvando la... La columna. La columna. Mira esto. Mira esto. Un poco. Tío, hijo mío. Yo quiero... Mira esto es un bar. Mami mira aquí es un bar. A ver. Es un bar. Mi amor ponte ahí para tirarte una foto. No. Ay, ay. Esqueletones. Mírense ahí. Mira aquí. Mami no venimos aquí. De tirar fotos. Estamos volviendo aquí. Ay, ay, ay. Mías muy cielo. Tienes novia todas las hojas. Si calciado en mi cielo, ¿no? Ay, mírense ahí. Más de... Más de que es el cielo... Más de que es el cielo... ¡Más de que es el cielo! Ese es un oso! A mi un oso. A ver. Ese es un oso. Este es un oso. Mira Lázaro. Ese es un oso. Ese. Este es de otro Brian, mira No mamá, mira, mira la cara Mira el oso polar, mira Mira mamá, este no es Si, ni el oso Y mira, este es un oso polar, este que está acostado 6 Y ahí está grande Muchachos Ay, está inmensa Mamá mía Mira el de quien es, mira Mira Brian, de los pocas, mira El león marino, mira Mira Brian, como es el león marino Otro le va a comer al culo, pero mira como es, ahí se separa como si fuera un pernito Mira, mira, mira aquí Mira esos copos de alemán Mira esto de aquí, Brian, mira A ver No, mamá, este al lado Mira, con el león marino, estoy acá conmigo Espeletón Mira el oso, con el león marino Mira Oye, no vuelvo en la cara No, tremendo conmigo Mira Brian, es un marido marino, pero al infante Qué grande Mira Brian, hay otro Hay otro Mami, mira A ver A ver Venga, mira A ver No vieron los elefantes Mira aquí la cabeza, el elefante, mira el cráneo y el elefante Sí, mira el rame Mira el rame Mira el rame Está muy rame Mira No vieron los elefantes La jirafa La jirafa que larga es La pila Mira que groserante Wow A ver, es un poco, un poco trilo Wow Mira el serpiente Mira el serpiente Yo no sabía que el serpiente No tenía hueso Mima, mima No tiene hueso, es lo mismo Todo tiene que tener hueso Mira, sí ¿También, mira? Claro Mira, mima Mira, mima, que te la serpiente Mira 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 de arriba Es un agilante de serpiente Mami 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 Tengo que abrir, eh Serpiente 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 Mira Mira Sí Mira la albana Mami 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 Mira la albana El elefante El elefante Mira ¿Tú? ¿Este es? Mira Mira, mira Mira ¿Quien es? Mira, mira Mira Alison de atrás Mira, es un manatee Ese es un manatee Mi madre que malega Esto le gusta de chocolate Mira, mira Mira los pingüinos Mamá, mamá, todo esto Mira, mira Mamá, todo esto Mira, con esto Kuni, judisi Ok ¿Pega? ¿Todo? Ay a mí… ¡Tago! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamá, todo esto! ¡Mami! ¿Qué es esto? No hombre, es que son camellos Oh, son camellos Ah, ya Ay, mira, venga aquí Mira un hombre de caballo Un cuerpo de un hombre de caballo Mira Mira un cuerpo de un hombre de caballo Eso es mentira, ¿no? ¿Qué? Eso es mentira, eso es verdad Es un hombre de caballo Un hombre de caballo ¿Un centaur? No ¿Esto es un Bigfoot? No es Mira, ahí dice Bigfoot Sí Sí, Bigfoot Piedes grandes, ¿no? Un besito, madre Sí Mi papá me pide... No Es pequeño Mira esto, mamá Mira esto, mamá Es mucho ¿Estamos listos? ¿Te lo vamos a ver?